La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales de la Salud, ha organizado esta mesa panel con seis intendentes de nuestra provincia. En este caso, la intendenta de nuestra capital, Norma Fuentes, junto a los demás intendentes, van a poder expresar algunas ideas sobre la gestión de los distintos municipios. Y nosotros, junto al decano de la Facultad de Humanidades, vamos también a plantear la relación entre lo que es la gestión municipal y lo que la universidad, la facultad, puede apoyar en esas gestiones. Para nosotros, y hablo en nombre de todos los intendentes que estamos aquí presentes, poder contar con la colaboración permanente de una institución tan prestigiosa como es la Universidad Nacional, y en este caso, a través de su Facultad de Humanidades, en donde, por supuesto, queremos ir avanzando en un camino consolidando los avances, sobre todo con los nuevos desafíos que incluyen agendas temáticas nuevas y, por supuesto, ir contando nuestras experiencias y siempre es bueno escuchar las vivencias con distintas realidades que tiene nuestra provincia a lo largo y alcho, como es el caso de la representatividad de los intendentes que están aquí hoy presentes, pero sobre todo entender que todos somos parte de un conjunto con el objetivo de generar mayor conocimiento y mayor desarrollo en nuestra provincia. Un orgullo poder recibir a cada uno de los integrantes y representantes de los gobiernos locales de nuestra provincia en un ámbito académico donde nosotros desde hace muchos años venimos trabajando, no solo las ciencias sociales, sino también la gestión pública a nivel de posgrado, y es justamente desde esos lugares donde se acostumbra a desarrollar espacios de debate, de diálogo y de intercambio de saberes. Para nosotros, los representantes de nuestros municipios en la provincia, son realmente actores importantes que nos pueden nutrir de su trayectoria, de su saber y de su perspectiva sobre la realidad social y local. Nosotros estamos con el turismo, algunos con el agro, otros con la industria, y en el caso del turismo es una actividad que pertenece al tercer sector de la economía, que tiene una evolución constante, permanente, y que el destino tiene que ir acompañando esa evolución. Y sobre todo por la manera en que se originó las termas, en cómo se dio, cómo se fue formando, el desafío es entender que el destino turístico es una construcción colectiva, donde no solamente el gobierno nacional, provincial o municipal tiene responsabilidades, sino el sector privado no solamente tiene que ver con un buen servicio de hotelería y gastronomía, sino con estar seguro en una ciudad ordenada, limpia y con otras características, que la hacemos entre todos.